A días de terminar el mes de agosto, las producciones cinematográficas no se detienen y te traigo para esta semana dos propuestas bajo el género de la comedia donde te vas a reír y divertir como nunca. La primera película, El Club de las Madres Rebeldes, te va a dejar una enseñanza para quitar ese título de la típica madre. ¿Por qué no les cuento más? Vean ese trailer. Trataré de hacer todo hoy por mi cuenta. O sea que debes salir bien, siempre y cuando todos hagamos lo que nos corresponde. Amy, interpretada por la actriz Mila Kunis, es una mujer aparentemente realizada, con un buen esposo, dos hermosos hijos, un matrimonio sable y un trabajo que sube como la espuma. Pero parece que su diario vivir es bastante ajetreado y poco a poco la ha ido consumiendo. Cansada de esto, decide rebelarse. Junto a otras dos madres, emprenden una aventura para quitarse la etiqueta de madre perfecta y ser libres en una sociedad llena de convenciones. ¿Qué más reglas ahora? No castigues a tus hijos. No le digas no a tus hijos. Todas trabajamos muy duro para que la vida de nuestros hijos sea sorprendente y mágica. Sus vidas ya son sorprendentes y mágicas. Seamos malas madres. Hagámoslo. Por las malas madres. Basada en una historia real, la película, que es nuestra segunda propuesta para esta semana, Amigos de Armas, relata cómo dos sujetos veinteañeros se incluyen en este negocio y ganan mucho dinero. Pero luego se van a adentrar a situaciones bastante peligrosas que atentarán hasta con su propia vida. We were a tad concerned with your performance history against a deal of this size. But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one. We won't let you down. Sirs. Not to mention your bid was far too attractive for us to pass up. What did you mean by that exactly? He means you boys lowballed the entire industry. Yeah, by how much? You guys came in fifty three million dollars lower than the nearest competition. Dos jóvenes deseosos por conseguir más dinero se dan cuenta de un lucrativo negocio en los Estados Unidos. Aquí se permite que empresas oferten contratos militares estadounidenses. Ellos toman el riesgo y como si nada empiezan a ganar mucho dinero. La situación se pone tensa cuando un contrato por 300 millones de dólares está en juego. Este dinero serviría para armar al ejército afgano. Este par se encontrará con personas muy astutas y bastante sucias dentro del negocio. Let's go run some guns. Give me some of that. You drove these. Through the triangle of death. ¿Cuánto nos vamos a divertir en el cine en esta semana con estas dos comedias que están para no perderse? Y a mí me encanta traerles pases de cortesía y por eso les pido que contesten a la pregunta ¿Cuáles son los actores que participan en la película Amigos de Armas? Cuando tengan su respuesta recuerden que deben colocar su nombre completo y dirección de correo electrónico bajo esta publicación. Les invito a que le den like a este video y lo compartan con otros amantes del cine. Búsquenos en nuestro canal de YouTube El Mundo SV y también en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!